Hola, hola, estamos en la gasolinera Texaco, de por aquí, de por ahí, y vamos para... Voy medio en lo oscuro, gente, pero aquí vamos, miren. Vamos a ver qué vemos por allá arriba para enseñarles, a ver cómo está por ahí. Nos han dicho del Café Talón que está bien bonito en la noche. Y vamos de noche. Y quiero ver que otra parte, Santa Tecla en sí, ya está todo adornado. Ayer fue la inauguración, ¿cómo se dice? Del árbol, del árbol más grande. Ayer lo... Ayer lo inauguraron ahí, pues, en la plaza. ¿Dónde está el árbol más grande? ¿Dónde está ahora la puente? Ahí, ¿verdad? En la plaza, plaza El Salvador del Mundo. En la plaza El Salvador del Mundo, casi no me veo. Ahí vamos a seguir platicando más tarde, gente. Vamos a ver qué hallamos. Vamos en el carro y así podemos ver la primera parte, llegada a Santa Tecla. Hay carros de lado y lado y están en una fila quizás de un kilómetro, ¿verdad? Sí. O más quizás. Más de un kilómetro. Gente caminando por todos lados. Hay una obra. Está lleno, 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 lleno. Hay que cargar una gran paciencia en estos lugares. Venimos ya como de un kilómetro de carros y sigue, mire, lado y lado, ¿ven? Ven, de lado y lado, excursiones, microbuses que han venido llenos de gente. Y aquí, así está, así está, aquí, este lugar. Ya nos vamos a bajar, gente, un rato para ver. ¿Seamos parqueo? Parqueo, vamos a comer. Después de comer, vamos a ir a la rebucha del parqueo. Sí, va. Sí, primero vamos a ir a comer esta. Qué barbaridad. Por eso en nuestros cantones no hay gente ahorita. Toda la gente anda aquí, ve. Van, Uber y se vienen. Sí, microbuses, todo. Esto está de locos. Cola de gente. Nos hemos venido a comer rico, gente. Y estamos hablando aquí de. ¿Qué es lo que nos podría apenar más? ¿Qué nos podría apenar más? Que nos pasar en un restaurante. ¿Qué dijo usted que lo podía apenar? Que después de quien ya comió, después dan la cuenta y no carga el chito y decidió sacarlo. Que después que ya comimos, se nos olvidó el chito. De hecho, ahorita me acaba de decir, te lo dejó en el pantalón. En el pantalón que se cambió, allí dejó el dinero que él cargaba. Eso sí, es penoso. ¿Cómo le decimos que no traemos dinero y ya no comió mucho? Ya comió mucho. A lavar platos, ya he dicho. A mí una cosa que me da pena es, es que me van a caer algo. Y que haga un gran ruido, toda la gente que me queda debiendo. Así como está aquí debiendo. Y me da pena que con los ruidos la gente lo vuelve a ver a uno. Les voy a contar lo que hemos venido para acá, porque queremos venir a ver los parques. San Salvador en Ciba, pero hemos encontrado que está llenando. Ahorita para comer, para que nos vean ustedes aquí comiendo. Nos tardamos una hora haciendo la comida. Para la comida, está increíble. ¿De dónde ha salido tanta gente? Yo sí sé. Porque allá por la casa eso está muerto, solo. Toda la gente agarra para acá, porque todos los parques de Zambia son bonitos, se traen para que los niños anden allí jugando y todas las cosas. Y ahorita los cantones, las colonias y todo lo demás que por allá lejos se quedan solos. Y hasta nosotros lo pedimos porque de ver que estaba tan solo, dijimos no, vámonos nosotros también. Vamos a ir a darme una vuelta por allá afuera y les vamos a enseñar. Tal vez ya fue algo de gente, vea. Claro, sí. Porque ya es noche, son las diez de la noche ahorita. Sí, las diez. Venimos a las nueve y hicimos una cola. No, venimos a las ocho y media y ahorita son las diez y empezamos a comer. Pero cuando veníamos, ahí van a ver, les grabé algo de lado y de un lado hay carros. Hay una cola de carros. Apocalíptica. Y esperamos que tal vez ya más noches, gente. Por eso estamos por aquí sentados ahí, tranquilos, poniendo, porque esperamos que tal vez más noches ya esté un poco más solos. El centro de San Salvador. Por más que se hagan los intentos para entrar a la biblioteca. Por lo menos nosotros no hemos podido, está exagerado de lleno. Llega la una, la dos, las tres de la mañana y hay colas de gente para querer entrar. Y solo están dándote un pequeño tiempo para que vos llegues. Lo más que podés ir a uno o dos pisos y ya de regreso afuera porque hay mucha gente de verano. Así es que es de locos, es una locura total. Y pues, pero, tenemos que ir a ver qué hay ahí adentro, ¿verdad? Pero, por ahora, no se ha podido. Pero está rico el ambiente aquí, ¿verdad? Lo bonito de este lugar es que 24-7. Aquí vos podés estar bien tranquila y relajada por una hora, dos horas, tres horas. Aunque los ambientes así llenos de gente. Bueno, pero yo, donde quiera que vaya uno está llenísimo. El salvador está aquí en lo deje. Bueno, le voy a contar. Solo pedimos un plato que llevaba chorizo, huevo, francesco, francesco. Porque son, y que íbamos unas pupusas, dos pupusas, olfata y jamaita. Y adivinen cuánto nos salió? Un tamal. ¿Adivinen cuánto nos salió? 15 dólares. Dos personas. Aquí andan mucha gente de otros países. Y ellos sí cargan bruto. Los otros aquí. ¿Qué riendo a Pared? Queriendo comer. ¿Ah? Queriendo comer. Queriendo comer. Y nada, gente, era algo así como demasiado complicado. Huevito, fricolito, tolicito. Todo está caro por aquí. Bueno, le voy a seguir grabando allá afuera. Vamos a ver qué hayamos por allá afuera. Y estará lo mismo del año pasado allá arriba. Estarán las... Vamos a caminar para allá, ¿verdad? Ahorita. Antojos y comida aquí en todos estos chalecitos que pueden ver. Chocobananos. Hay chocobananos, gente. El escenario, ¿verdad? Aquí están saliendo obras de teatro. Y aquí está el graderío donde se sienta toda la gente a ver la obra. Las 11 de la noche, ¿por qué? Tenemos un tráneo. Número 2 ¿Qué le parece el trencito? Está bien bonita la idea porque el año pasado sentí yo que se recorría bastante caminando Pero ya el trencito ayuda a que vayan viendo y aparte se siente que van como en un país de Alicia en el país ¿Verdad que así se siente aquí adentro? Sí, en fantasía Como el país de Alicia Hay bastante comercio también, hay bastantes cosas como ligeras Acabamos de ver hasta gente comprando chocobananos, ¿verdad? Sí, de todo Hay de todo, paletitas, chocobananos, churros, lo que sea Si quieren comer una, tomar una sola Ahí está la luna, miren El planeta del principito La luna, ¿eh? Es la tierra La luna Es la luna La luna Ay, sí, es la luna Por esta callecita que vieron allí donde ve el trencito Ustedes pasan allá al otro lado Debajo de la carretera Ajá, pasa debajo de la carretera Me encantan esos renos Sigamos viendo las carrozas que están bien bonitas, bien armadas Hay mucha obra de arte aquí, ¿verdad? Sí No importa todo Qué impresionante es esta carroza, papá Miren la de sus negros Qué espectacular Miren la de sus negros 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 ¡Suscríbete al canal! El niño del tambor Me acuerdo cuando aquí solo eran charrales Desde hace como 5 años Pero ahora mucho mejor Desde hace como 5 años empezó esto aquí Y ahora pues cada año lo mejoran más Cada año es más impresionante Y eso que ven es la representación de la luna Es como nosotros nos imaginamos ¡Suscríbete! Miren la boca de que salió Un dragón o un león Un león El escritor habla de una rosa De que él llegó a un planeta donde estaba una rosa Y que estaba descuidada Bueno, él la tuvo por muchos planetas Pero él estaba la rosa De eso se trata todo el libro de cuidar esa rosa Y él cuidaba la rosa Y habla de todas las clases posibles de amor que existen Y el amor El amor principal Que es el verdadero amor De eso se trata Él trató de explicar Que él sentía con la rosa Eso trató de reflejar y de explicar Y aquí El mundo principal La luna La Boa La Boa El planeta donde el llegaba en cada planeta donde el llegaba había un personaje del cual quería decir algo de los estados de conciencia de los que despertaba el principito diga en esta planeta que creaban ¿ По lo menos a quién? El juez El juez el ejército Y de aquí la frase, lo esencial es invisible para nosotros. ¿Por qué visitamos este lugar? Porque aquí está representado un libro que es, que nos pertenece, que su esencia es de aquí, de El Salvador. Porque la rosa era la esposa de él. Exacto, la rosa era de lo que trataba el libro, El Principito. Y la rosa es una mujer netamente salvadoreña. De la ciudad de Armenia. Aquí podemos ver reflejado, creo que quien se identifica más con estos lugares somos las mujeres. Porque ahí está representado el amor que un hombre puede sentir y llegar a tener por una mujer. Imagínense, un extranjero amó de tal manera a su rosa que hizo ese libro que era especialmente para ella. Y entonces eso es lo que nos trae a este lugar. Y así es como pueden ver que son colas y colas de gente entrando aquí para ver esto. Podemos ver que es reunión, este parque ha sido desde que fue abierto, reunión de familias completas. Aquí vienen ancianos, jóvenes, niños y podemos traer hasta nuestra mascota. Así es que aquí se puede venir la familia completa. Y es así como se llena, este lugar. Este es el estacionamiento del tren. De aquí sale y ahí le da el paseo por todo el parque. Avales la estación y aquí le da el recorrido al parque. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres, yo empezaría a ser dichosa. Ay, qué lindo. Frases del principito. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres, yo empezaría a ser dichosa. De eso se trata el libro, gente. De esas frases. Este es un anexo que hay del parque. Esta parte de acá, miren, donde son estacionamientos. Y caminamos un poco y vamos a ir a encontrar toda clase de comida. Démosle. Aquí es donde encontramos los churros preparados. Con lo que quieran. Ustedes aquí, ustedes escogen que es el petal. Encontramos de todo un poco, ya van a ver. Vengan. Buenas 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 Buenas